En los diferentes templos se llevó a cabo la bendición de la corona de Adviento el fin de semana. La corona tiene cuatro velas y se prenden de una en una durante los cuatro domingos de Adviento a la celebración en familia. Las velas moradas se encienden en los domingos primero, segundo y cuarto, la vela rosada en el tercer domingo. En los domingos de Adviento la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona, luego se lee la Biblia y alguna meditación. Hermanos, en el día de hoy, en lugar del acto penitencial, vamos a bendecir las coronas. Al iniciar este tiempo de Adviento, invocamos la bendición de Dios sobre quienes emplearemos estas coronas. Que su color y el aumento progresivo de su luz nos disponga a la venida del Mesías. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Llenos de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser la luz del mundo iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El periodo de Adviento termina el domingo 24 de diciembre.